Estamos aquí para, como parte de una serie de acciones para denunciar y demandar justicia, no sólo por Michelle Yanet, que están sus padres aquí, sino también para demandar y pedir seguridad a las autoridades a quienes les corresponde hacer su trabajo, estos funcionarios que no funcionan, estos servidores que no sirven. También exponer a la sociedad y qué bueno que nos acompañan varias de las organizaciones que estamos luchando porque las mujeres realmente tengamos derechos, empezando por el derecho a la libertad de salir, de ser, de expresarnos. Creo que esto es muy importante porque la muerte, el feminicidio de Michelle, nos quita parte de esta libertad. En esta acción se han conjuntado, en forma casi espontánea, igual que hace 23 años, organizaciones mixtas, civiles, sociales, académicas, de muchos lugares, pero también están aquí madres de familia, están compañeras indígenas organizadas y algunas muy desorganizadas como yo, pero están aquí muchas de las que han sufrido directa o indirectamente la violencia hacia las mujeres y que va desde las palabrotas que tenemos que oír en la calle hasta estas terribles situaciones, hasta estas terribles consecuencias de la violencia hacia las mujeres, que son el feminicidio de Itzel y Anet, pero también de otras mujeres. Yo quiero cederle la palabra a don Roberto y a doña Lucía, que son los papás de Itzel, para que nos den su palabra. Señores públicos en general, en los medios de comunicación, no tengo ni palabras, mi hija que fue asesinada, pues, como en la forma que le hayan asesinado, realmente no tengo palabras, no sé quién haya sido, quién fue, pero esta niña que fue, hizo desde su niñez hasta los 17 años, pues, tenía otros proyectos diferentes que lo acabaron en el día 14 de abril, que fue asesinada. Fue asesinada realmente que le hicieron pedazos, ¿no? Entonces, pues, realmente lo acabaron su vida en ese momento, ¿no? Lo que ella necesitaba realizar. Era una niña de que todo tenía, este, sus estudios, quería sacar adelante, pero no lo logró. alguien hizo el favor de acabar. Pero ahora lo que exijo es la autoridad. Exijo la autoridad que haga algo por nosotros, porque mi hija ya se fue, ya no, no lo puedo recuperar. Nadie me puede decir lo traigo tu hija, ya nadie. Ahora lo que exijo la autoridad que haga algo por nosotros, porque hay una inseguridad aquí en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas. Ese miedo lo que hay aquí en San Cristóbal. No podemos hacer nada, ya no podemos caminar. Ese miedo que hay, y esto no es, no nada más fue a mi hija, ha sido a otras personas más. Con la madre no tengo, no tengo palabras, porque realmente no sé ni quién fue y quién haya sido. Pero esto me llevará hasta la muerte todas estas cosas que sucedió, porque no, sé que no, no tengo ni qué decir todas las cosas que han sucedido, pero lo que exijo. Y gracias a todos los medios de comunicación que ahora esto nos han apoyado. pero espero que todas estas organizaciones de diferentes organizaciones que nos están apoyando, pues, que se haga algo, que se vea el gobierno del Estado, el gobierno federal, que haga algo por nosotros, somos humanos, no somos animales que nos tratan en esa forma, que nos maten en esa forma, que nos asesinan en esa forma. que haga algo el gobierno, que haga algo, todos los que de verdad son, son ellos que tienen trabajos, policías, todo, que cuiden realmente la ciudadanía, es que de verdad estamos abandonados, no hay quien nos cuide, dicen que las autoridades están, este, que hay policías y todo, ¿dónde se ven los policías? no hay, no hay una seguridad, vive uno, libre aquí en la, aquí en esta ciudad, que nadie nos cuida, no tenemos quien nos apoya, pero espero que los medios de comunicación, que en esto no tomen en cuenta todo lo que están haciendo, porque realmente no tengo palabras, no hay ni palabras ni qué decir, espero que, que las autoridades, que ahora el gobierno federal y el Estado, que a ver si me está escuchando, que haga algo, porque a lo mejor el que no le ha pasado, no nos duele, pero el que le ha pasado, realmente no tiene nombre, ni tiene palabras, porque no, no tiene respuesta a todas estas cosas, porque realmente perder a un hijo de esa forma, estoy de acuerdo cuando es una enfermedad, cuando es otra cosa, pero esto no tiene ni un nombre, de que, este, que en ese, que en ese asesino quien haya sido, realmente, pero, justicia, pero realmente que haga algo de gobierno, porque es el único, porque no hay más, el que va a hacer justicia es el gobierno, porque si no hace, pues este, no, este, no hay otros quien pueda hacer más que el gobierno, es todo lo que quiero dejarse que no tengo otra palabra. Quiere dar su palabra para explicar cómo no es sólo, o no es él la única víctima, o su hija no es la única víctima, sino no es toda su familia, todos sus vecinos, cómo esto le está afectando, cómo no van las autoridades, quieren que sean ellos quienes resuelvan y les hagan el trabajo. hoy 7 de mayo de 2012, de esta conferencia de prensa, pues, les agradezco a todos, a ustedes. Paso a paso, se tiene que llegar a la meta para una justicia, a la opinión pública, a las mujeres goladas y asesinadas, a las niñas y niños secuestrados, a los medios de comunicación de diferentes vías, a los organismos de defensores de derechos humanos, a las organizaciones populares e independientes. les quiero manifestar en este momento el dolor que traemos en contra de la tragedia que sufrió a mi menor hija, que se llamó Ypsé Yannet Méndez Pérez, viene estudiando su sexto semestre en la escuela Kovach, plantel 11 de esta ciudad, con una edad de 17 años, estudia por las tardes. Y en las mañanas estuvo en una enseñanza a taller y deja pendientes varios proyectos. Como padre de difunto señorita Ypsé Méndez Pérez, es un dolor que no no se imagina y como padre perder un hijo una hija estoy hablando a todo a la asociación civil que todos componemos de carne y hueso en ese sentido. Muchos decimos pues mi padre falleció, pues mi padre sucedió esto, mi madre falleció o mi madre le pasó esto. Lo decimos como hijos. Y como se sienten los hijos que quedan desmantelados hacia los padres, el calor que necesitan los padres. como se sienten los hijos que crecen no, yo fui huérfano y ese sentir se escucha muy lamentoso. Y ahora que de menos quedando padre y madre con los vasos cruzados y yendo el primer hijo o la primera hija o último hijo que pueda suceder como Giselle Yanet Méndez Pérez es el dolor más fuerte que a nosotros nos toca de perder una hija. Créanme que ustedes en este momento yo lo pido lo único que que debo de pelear es la que basta ya la injusticia de que ha existido en este momento. ¿Por qué atrás en nuestra casa está sucediendo esto? ¿Y por qué en nuestra ciudad de San Cristóbal tan bella que es y ahora ya está lleno de maldades? Pues yo lo suplico a la autoridad correspondiente municipal estatal y federal en ese momento que tome parte en el asunto y a donde queramos. Necesitamos respeto necesitamos vivir en paz y esto quiero decir no sólo porque quiero desahogarme por mi hija que ya se fue y tantas cosas ha venido haciendo años que ha venido haciendo y no se han caído a la mano de la autoridad todos los que han venido haciendo desastre dentro de la humanidad. Esto es lo que quiero señores aunque se haya difundido desde acá hasta en el rincón de los estados o sea de cada estado en el rincón del estado de Chiapas por mi parte ya sucedió lo que pasó de mi hija. No tengo miedo en este momento señores porque de verdad apenas no me están preguntando qué pasó lo voy a matar tu hija o qué pasa no a nadie me lo dijo esto entonces un sentir de padre de Yitzel quiero justicia y no solo a Yitzel quiero justicia a todos a todo lo que ha venido sucediendo en todo el estado en otros estados y hasta componer a la nación y espero que entonces haya aquí representantes a nivel internacional y que no solo estamos y yo siento que no estoy solo tengo familiares y más independientemente a los que me acompañan esto es no me queda restar estas palabras que no tiene como dice mi esposa no tenemos palabra para eso así es que entonces lo único que lo pido vuelvo a repetir que haya justicia ya no hay más injusticia en este momento gracias seguimos declarando justicia donde hay más gente inconsciente donde hay más gente interesada y lo que hace desde tres años decimos las mujeres quieren ser libres las mujeres no provocamos la violación las mujeres no somos responsables ni somos culpables de que se nos asesine no se vale que además de le dar una justicia nos culpabilicen de la violencia nos culpabilicen de no ser entre comillas buenas manos nos culpabilicen por salir de noche cuando varias de estas mujeres han sido asesinadas y las seguras y sacrosantas paredes de su hogar esto tampoco se va a trasladar la culpa a la familia todo porque no se sabe trabajar porque no hay una policía científica porque no hay medios de seguridad que sean respetuosos y conscientes de los derechos de la ciudadanía en especial de las mujeres queremos que no como justicia se encuentren al responsable o a los responsables de la muerte del ser pero también queremos que nos miran que pasó con las otras 16 asesinadas de la costa a la frontera norte de Chiabas de la costa de Oaxaca eso solo en lo que va de un nero a marzo en abril hay más de cinco reportes de asesinatos de mujeres entre esos cinco estén en serie pero en el año dos mil once se reportan oficialmente más de cien en un semestre y no las maquillas se las dejan en veintitán hay más hay casi trescientas en el dos mil año que estamos acumulando cada vez más asesinadas pero no vemos políticas de atención adecuadas no hay una policía científica no se está robando el protejo para la investigación específica de género médica en junio todos estos municidios estos felios de niños todos estos cortes triples cuadros desagradables sobre la asesinada sobre su familia y sobre todas nosotras esto es a lo que llamamos yo los ayuntó y yo les invito a que a esta acción sin menos otras ustedes propongan hagamos de esta ciudad realmente algo es el humor reclamemos a las autoridades justicia para poder recobrar la libertad todas las mujeres que no se los acharguen a ellas se los cortes saben que están haciendo el papá que seguro la tataba la mamá que seguro la no sé qué por favor basta de culpar a las mujeres es obvio que hay un odio inmenso una violencia en aumento que se materializa literalmente en la forma en que mataron el ser y a las otras mujeres vamos en abrir vamos en la mente de la muerte de la muerte en cuatro en cuatro en cuatro meses veinte mujeres y eso solo lo que saben por el periodo les están matando a cinco mujeres por mil linchadas yo las invito los invito a hacer justicia para el ser acompañar a los papás a decirles no están solos no están solos y que nosotras mismas no nos digamos luchando contra la violencia de las mujeres sigamos no pensando que esto va a ser que estas acciones no tienen significado hoy sabemos que no son las mujeres las que provocan hoy tenemos la capacidad de exigir justicia desde las mujeres y saber que no son las responsables de las mismas tenemos que hacer que esos funcionarios funcionen tenemos que hacer que estos servidores públicos sigan y finalmente también hacemos esta acción no solo porque sabes que las mujeres todas se acestaban por esta violencia hacia nosotras por esta relación desigual de poder estamos en peligro comoanilel.org mirada colectiva la policía ¡Gracias!